¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas. En esta semana especial para los salteños, atravesando todas las actividades con la festividad del milagro. En Informate Salta hemos estado transmitiendo, hemos hecho muchísimas notas para conocer, no solamente lo que significa el milagro, sino cómo lo viven aquellos peregrinos, aquellas historias especiales. Todo eso que esconde atrás el milagro y no solamente el reflejo de la festividad religiosa, sino lo que significa el milagro en el corazón y en el alma de cada persona. Pero vamos a arrancar este Sin Vueltas, donde vamos a estar hablando de los mil días de Alberto Fernández, opiniones a favor y opiniones en contra. Ahora también un poco hablando de la movilidad sustentable y una semana especial que se vive desde la municipalidad con respecto a este tema, respecto al milagro. Y para ello vamos a sumar a Seba Quintero, que está conmigo en el inicio de este programa. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Fede? La verdad que muy bien. Fue una semana bastante intensa en el orden local, muy vinculado a la festividad del milagro. Y por ahí en el orden nacional también se habló mucho de política, sobre lo que viene. También ya se empezó a hacer campañas, se está anotando bastante. Pero vinculado a la festividad religiosa nos dejó varios datitos interesantes. Primero que mermó la cantidad de gente que viene habitualmente a la procesión. Recordemos que el último dato que teníamos es de hace dos años, alrededor de 800 mil peregrinos. Ahora vinieron un poco menos de 700 mil. Bueno, es un número bastante interesante que hace rato que no pasaba, pero recordemos que venimos de dos años virtuales. Veníamos de dos años sin procesión. Habrá que ver si obedecía a... Algunos decían, bueno, la iglesia tiene una imagen un poco desgastada, podrá ser eso. Quizás una cuestión económica de algunos para viajar. Quizás el calor también, ¿no? Hizo mucho calor. Bueno, habrá que ver cuáles son. Pero lo mismo, sigue siendo una de las festividades más importantes a nivel país, ¿no? Sin duda. Y otro de los hechos que estaban todos dispuestos a analizar es cómo funcionaba el operativo municipal. Porque hubo mucha polémica los días previos. Los ambulantes van al campo de la cruz, quieren volver a las peatonales. Bueno, finalmente parece que les fue bastante bien. Dicen que hubo más de 50 mil personas que recorrieron el campo de la cruz. El día de la procesión al menos lleno total, ¿no? La verdad que ahí funcionó bien. Obviamente todo lo previo fue crítico porque había muy poca gente en el campo de la cruz. No lo tenemos incorporado. Ahora hay que ver que el año que viene, quizás ya sabiendo que ese va a ser el lugar, que el salteño y el turista lo incorpore dentro de su paseo, ¿no? Pero bueno, el mismo día de la procesión funcionó muy bien. Sin duda. Y el tercer dato fue la homería de Mario Antonio Carniello, que siempre es bastante dura para con los políticos. Pero esta vez le apuntó puntualmente a los planes sociales. Dijo que hay que tratar de dejar de solucionar problemas con plata que debería ser más transitorio y que el trabajo dignifica. Así que si te parece, empezamos a repasar los testimonios del intendente de la ciudad de Salta haciendo referencia al operativo, Gustavo Sáenz, que también hizo mención sobre todo a un mensaje de paz, de amor, de vivir este tiempo de fe. Y por supuesto, las declaraciones de Mario Antonio Carniello apuntando a nuestros políticos. La primera procesión con gente y bueno, vamos a estar con la gente como corresponde. ¿Y qué mensaje le manda a todo el pueblo de Salta en esta fiesta? El mensaje que vienen dando los peregrinos, que es un mensaje de amor, de paz, de fe, y por sobre todas las cosas, un mensaje para todos nosotros, los que tenemos la responsabilidad de gobernar, un mensaje de paz, amor, y por sobre todas las cosas que nos pongamos a trabajar por ellos, que todavía tienen esa fe y la manifiestan de esta manera. ¿Qué mensaje da Salta al país con la fiesta del milagro? Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y de paz, y que cuando algo nos une podemos estar todos juntos, como vienen caminando desde lejos los peregrinos. La verdad es que el ordenamiento en la ciudad es algo que no solo tiene que ver con que nosotros lo impulsamos del gobierno, sino era un reclamo desde hacía muchos años, de los comerciantes, del ciudadano en general, de las madres que mandan a sus niños al colegio, de las familias que quieren volver a su centro. Y hoy más que nunca es importante, fíjese usted, estar acá en pleno milagro, estar en pleno milagro y poder celebrarlo de una manera ordenada, con respeto, con paz, con armonía. Es muy importante, el orden público tiene que ver con respetarnos, con hacer que la ciudad funcione en el día a día, respetando los derechos de todos. Así que sigue siendo una prioridad y por eso todo el equipo, el municipio ha trabajado fuertemente y viene trabajando para que este milagro realmente después de tres años sea un éxito para quien, para las familias santeñas, para los peregrinos, para todo lo que se acercan a celebrar el milagro. Mientras en nuestra querida Argentina se profundiza un enfrentamiento peligroso que suavizado bajo la palabra grieta, solo alimenta los odios y rivalidades. Mientras esconde una lucha despiadada por conservar o alcanzar el poder, creyendo que una sola persona o grupo tendría una especie de misión mesiánica capaz de construir el bien común de los argentinos. La política no puede ser la prolongación disimulada de un estado de guerra, sino la superación de la misma en un clima de paz y de diálogo. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Bueno, como adelantamos en el inicio del programa, vamos a analizar los mil días de gestión del gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández, y para ello nos dimos el lujo de invitar al periodista y también analista político, Moisés Cos, quien ya nos acompaña. Moisés, muchas gracias por estar. Son pocos los lujos. Yo no sé de la vida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Moisés, arrancar por empezar a desmenuzar un poco lo que fue la gestión del presidente de la nación, que sabemos que le tocó atravesar por una situación un tanto complicada, con una pandemia y una guerra en el medio. Pero desde sectores del PRO, por ejemplo, dijeron la verdad que no hizo absolutamente nada en estos mil días. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, hay que contextualizar un poco de dónde veníamos, para hacer ese análisis más allá de todo lo que ha sucedido respecto a la pandemia, que está considerada como una tercera guerra mundial, absolutamente. Lo que estamos viviendo o lo que vivimos en Argentina, lo hemos vivido, obviamente, en el mundo, y con circunstancias que tienen que ver con la propia situación de salud y la economía. O sea, se ha llevado puesto todo eso a nivel mundial. Y nosotros, obviamente, no somos ajenos. Ante esa situación, hemos visto que el Estado Nacional, una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado Nacional, en el cual, obviamente, compartimos, ha estado presente, estuvo presente en las circunstancias, obviamente, sobre todo, yo le digo así, caseramente, curando gente. Estuvimos, de alguna manera, buscando alguna solución para esto que fue la pandemia. Y eso llevó gran parte de la gestión. O sea, el salvar vidas llevó gran parte de la gestión. Eso compete al Producto Bruto Interno, a no movilizar la economía demasiado, porque tampoco se puede prever qué sucede, digamos, hacia el futuro. Bueno, todo ese tipo de cosas y esas circunstancias han llevado al gobierno, ya en este caso, a ponerse, digamos, los pantalones largos. De crecer de golpe. No tenías todo ese tiempo que, por ahí, un gobierno se va dando con un proyecto que seguramente existía, pero que no se lo pudo aplicar. Y eso fue aprovechado, obviamente, por la oposición. Una oposición bastante irracional. Hemos visto algunas cuestiones que no colaboran, no están muy cercanas a la República. Hay una crítica permanente, pero es muy difícil cuando se arma una posibilidad de charla que expresen algunas posibilidades de un proyecto que pueda acompañar al proyecto que tiene el propio gobierno. Entonces, todas esas situaciones fueron en detrimento de la propia gente, del propio pueblo. Entonces, uno ve que hay irracionalidad en un lugar y, por otro, no era, la propia reacción del gobierno no era la esperada, por ejemplo, para aquellos que ven en un gobierno nacional y popular una salida. O sea, no estuvo volcado todo, pero creo yo que tiene que ver con una falencia hasta personal del presidente que no ha sabido, luego de todas estas situaciones, representar este proyecto que está muy ligado al peronismo. A ver, ahí me quiero detener un momento, Moisés, porque estás haciendo una diferencia entre lo que es la coalición gobernante y el gobierno del Estado con lo que es la persona de Alberto Fernández. ¿Crees que si hubo algún error a lo largo de esta gestión fue más de la persona de Alberto Fernández que del proyecto de gobierno? Sí, mucho más. Mucho más. Es una persona que por ahí no estuvo a la altura. Y, a ver, él y el propio gabinete no estaban preparados para este tipo de circunstancias que tuvo que vivir el mundo. O sea, no estaban preparados. Yo lo consideraba, este iba a ser un gobierno de transición. Veníamos de un golpe muy fuerte, muy fuerte, sobre todo en lo económico, que eso se transfiere en lo social. Y hay que ver con un malísimo gobierno de lo que se puede llamar Cambiemos, Pro y demás. Malísimo gobierno. Bueno, que, a ver, la gente no volvió a votar. O sea, tuvieron su tiempo, hasta se ayudó, digamos, en ese momento a gobernar. Pero no te digo que esté bien y mal, sino que ese proyecto no le sirvió a la Argentina y la gente no lo vio reflejado. Entonces, digo, en ese sentido, vos tenés organizado un gobierno, un proyecto de gobierno, y, sin embargo, eso no da su fruto. Entonces, lo estoy viendo que quedó medio abajo del proyecto del propio presidente. Mucho se habla que siempre fue la figura de Cristina la más convocante. De hecho, ya se estaba hablando, luego que surgió la imagen con la gorra que decía 2023, pero en declaraciones recientes dijo, no sé si tengo ánimos y ganas de buscar una nueva elección. ¿Cuál es tu opinión? ¿Debería ser candidata de Cristina o alguien del espacio? Lo que pasa es que las bases, la militancia, y sobre todo en ese sector si hay militancia, porque, bueno, ahí está relacionado con la cámpora, te guste o no, digamos, la herramienta política es la cámpora, ¿no? Donde, a ver, poner la cámpora habla de mucha juventud, de gente que se ha enamorado nuevamente de la política con el kirchnerismo. Bueno, esa base dura, o por lo menos con un objetivo muy en común, pide a gritos que la persona que deba representar este proyecto sea Cristina Fernández de Kirchner. ¿Crees que en términos electorales el atentado a la vicepresidente va a tener una repercusión también? Sí, es un hecho social muy fuerte. Cristina hace pocas horas dijo, mirá, yo temo, no por mi vida, todo el mundo tiene, se abocó a la imagen de Dios y de la Virgen, pero dijo, esto para mí es un retroceso, creamos que esta situación la habíamos superado después de tantos años de la recuperación de la democracia. Y, verdad, yo lo tomo así, fue un atentado a la democracia. Porque vos podés llegar hasta las últimas consecuencias conversando, dirimiendo quizás en el plano político, estando en acuerdo o no, pero, bueno, este fue un extremo. Y yo, verdaderamente, creo que estuvo en jaque y en duda la democracia. Eso es lo que expresa Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es el acompañamiento, es, guste o no, repito esto, para ese sector es la líder espiritual del movimiento. El movimiento, si se quiere, peronista. Justicialismo es otra cosa. El movimiento peronista. Entonces, no se puede dejar de lado, por ejemplo, que mañana pueda ser candidata. Yo creo que todavía es lejano. Creo que todavía es lejano. Hay gente con más impulso, gente joven, que puede venir, ¿no?, con otros esquemas, con otras posibilidades. La gestión del gobierno que pueda canalizar masa a través del Ministerio de Economía es un punto muy fuerte que tiene como referencia. Moisés, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto y un abrazo por esta gran familia de Informate Salta. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Sin Vueltas. Estamos viviendo un momento realmente increíble y lleno de amor. A uno lo criaron, enseñaron a vivir esa vivencia, ¿no?, de la familia. Se vino a mi falda y ya fue mamá, papá, y desde el primer momento. Desde el primer día ya me enamoré de mi hija y ha sido mi hija listo para todo. Tenía que ser nuestra y nosotros para ella y ella para nosotros realmente nos estaba esperando. En el momento en que te dice mamá o papá, se te olvida todo. Es lo más que te puede pasar. A separar toda la basura en casa A separar y cuidar el medio ambiente Restos de comida acá Plásticos, papeles allá Restos de alimentos acá Vidrios y metales allá Bueno, y en Sin Vueltas para seguir analizando estos primeros mil días de la presidencia de Alberto Fernández sumamos a la dirigente del PRO Inés Liendo que también fue candidata en las pasadas elecciones para conocer su opinión, ¿no?, sobre estos mil días de Alberto Fernández en la presidencia. ¿Cómo estás, Inés? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, un poco lo que mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son las hazañas o los actos de gestión que ha tenido este gobierno como para la celebración y los aplausos que dicen merecer? Y cuando estaba esperando para la nota hice un listadito o empecé a recordar cómo arrancó este gobierno que arrancó con una pandemia, que arrancó con la suspensión de las clases con un sistema de salud que no pudieron abastecer, que no pudieron controlar que no lo pudieron capacitar para lo que nos tuvimos que enfrentar con una causa de las vacunas, con una corrupción en las vacunas, la falta de las vacunas, con una inflación galopante, con una pobreza en aumento. Creo que todas estas cosas que uno los menciona ya casi de memoria porque son los titulares que venimos viendo desde que arrancó la gestión de Alberto Fernández es lo que lleva hoy a un gobierno sin rumbo, sin planificación. Nosotros quizá, de hecho me acordaba que uno de los spots de las elecciones de ellos había sido el tema de vamos a llenarte de heladera, había una persona con una parrilla como muy triste porque no podía comprar asado y ayer justo veía una placa de cómo había aumentado el kilo de carne desde el 2018 a hoy, que tiene un 800% de aumento. Entonces creo que un poco lo que hoy estamos viendo es una falta totalmente de autocrítica en un gobierno que ha perdido el rumbo que yo, como bien decís, soy muy crítica, creo que nunca lo he tenido. Creo que la fórmula presidencial que se presentó en el 2019 tenía un solo objetivo, que era la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y solamente se concentraron en ese punto y delegaron o relegaron todo el resto que era lo que necesitaba la Argentina, continuar con los planes de transformación y empezar a hacer que Argentina entre en la etapa de desarrollo y eso da la sensación, por cómo está hoy, que no hay ninguna prioridad en ese aspecto. Pero coincido en que los grandes titulares opacan una gestión, ¿no? Hablamos del dólar, inflación, todas estas cuestiones que evidentemente se les escapa de las manos. Pero hay algún aspecto que puedas destacar, no sé, por decirte en otras áreas que no son las centrales, pero por ejemplo, previaje en turismo, el Ministerio de la Mujer, alguna gestión que se haya podido hacer desde ANSES. ¿Hay alguna cosa por ahí, no? Que no son las que ocupan, como decís vos, los titulares. Pero a ver, desprendamos también que por ahí en la prensa ciertos temas impactan más que otros. Pero ¿te parece que a nivel gestión en general hay alguna cosita que te haya gustado o directamente nada? Bueno, seguramente la gente que me escuche cree que soy muy pesimista, pero me cuesta encontrar algo que hayan hecho bien. Vos mencionabas recién lo del previaje. Lo del previaje en realidad es un parche, ¿no? Es una medida que tienda a solucionar un problema real de la gente. Lo que están haciendo es tratar de, inyectando consumo, emisión monetaria, y tratando de pintar un poco el panorama, hacer que la gente se olvide o tratar de que la gente no se dé cuenta. Y la realidad es que la crisis económica pega tan fuerte que estas cosas son un placebo, pero no es una solución de fondo. Te quiero preguntar ahora de la oposición, pero para cerrar el balance de Alberto, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías en su gestión? No, desaprobado. 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 La maestra Liendo desaprueba la gestión del presidente. Bueno, y hablabas de la oposición, ¿no? Sí, lamentablemente. Lamentablemente es aprobado, porque obviamente esto es algo que le influye a todos los argentinos. Cuando un gobierno gestiona mal o se ocupa de las cuestiones judiciales y no se ocupa de la gestión, que es para lo que lo han votado, el único perjudicado es el pueblo. Así que si bien hacemos como un desaprobado, es una noticia triste. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por este contacto desde Buenos Aires con Sin Vueltas. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un beso grande y nos volveremos a ver. Bueno, arrancamos el segundo bloque de este Sin Vueltas, una edición especial, ¿no? Viendo lo que nos dejó el milagro, pero, bueno, la vida sigue y en Salta se vienen cosas muy interesantes. Por ello, contamos con la presencia de Matías Hesling, subsecretario de Participación Ciudadana. En el marco de algo hicieron para el milagro, pero se viene un septiembre con muchas actividades, como por ejemplo el inicio de la semana de la movilidad sustentable. Digo yo, para ordenarnos un poco, si algo va a quedar de la gestión de Betina, con el recuerdo va a ser esto, ¿no? La movilidad, haber promovido muchísimo el uso de otros medios alternativos, como la bicicleta, las bicisendas, y en eso has tenido mucho que ver vos. Empezamos por parte, entonces, han estado trabajando con el milagro. Bueno, gracias por esta invitación. Sí, estamos arrancando justamente el 16, empezó la semana de la movilidad sustentable. Nosotros, bueno, lo empezamos quizás un poco antes, recibiendo a los peregrinos que llegaban en bicicleta de diferentes puntos de la provincia y también de otras provincias, más de los mil peregrinos. Muchísimo los que usan las bicicletas como medio de transporte. Poquitos a caballo, muchos a pie, pero mucho y cada año más en bicicleta, ¿no? Así es. Y bueno, a partir del programa Salta en Bici, que está bajo la órbita de mi subsecretaría, instalamos un puesto con el taller de mecánica de bicicleta que tenemos en la Escuela de Arte de Oficios, con los profes y con los estudiantes que están cursando el segundo ciclo que empezó hace poquito. decidimos instalar, por impulso, sobre todo de los profes y de los estudiantes, un puesto de servicio de mecánica ligera, rápida, para quien lo necesite al momento de llegar a la Plaza 9 de Julio, en el marco también, ¿no?, de todos los otros servicios que estuvo prestando la municipalidad por la iniciativa de la Intendenta Betina Romero para celebrar el milagro después de dos años de no hacerlo. Claro, estaba la atención de los peregrinos, las cuestiones de salud y demás, pero bueno, los que llegaban en bicis por ahí alguna cosita tenían que hacer y como te decía, es impresionante. Yo creo que de Cafayate, de Cachi, había gente del norte, de la provincia también. De Catamarca, de Catamarca también. Claro, y esas bicis tenían alguna necesidad. Y contanos un poco qué es esto de la Semana de la Movilidad Sustentable. Bueno, el municipio se está sumando a una iniciativa global que se hace en diferentes ciudades del mundo y también en el país, en este caso en una articulación con Combi, que es una cámara de bicicleterías, de comercios, de proveedores de bicicleterías a nivel nacional, articulando con sector privado, con los municipios, con los gobiernos locales, impulsando la movilidad sustentable en diferentes ejes que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con una reconversión económica, con el uso de una mirada de la movilidad no más acorde a los tiempos que corren, en lo que tiene que ver con la reducción de los tipos de combustibles que se utilizan actualmente, y también con los beneficios de la salud. Es triple beneficio, ¿no? Y también con los temas de, sobre todo pensando en la situación urbana, con pensar una ciudad más amigable en lo que tiene que ver con la movilidad. Nosotros estamos terminando un spot donde vamos a mostrar un desafío de llegar, por ejemplo, desde el centro cívico municipal, comparando tiempo, ¿no? Y para las del shopping, cuánto tiempo te podés ahorrar, ¿no? En una hora pico circulando en bicicleta, ¿no? Porque hay que también tener en cuenta que hay diferentes tipos de usuarios de bicicleta. Están los recreativos, los deportivos, y la movilidad sustentable en general se está pensando, ¿no? Sobre todo en el marco de las ciudades, o de las grandes ciudades donde es más complicado moverse y más caro moverse también, que es algo que lo vimos durante la pandemia, ¿no? Sobre todo con muchos trabajadores que tenían que seguir trabajando a pesar de la pandemia, las restricciones de la movilidad, y en ese incremento del uso de la bicicleta. Y en ese marco también es que se decide impulsar el desarrollo de la infraestructura para lo que nosotros entendemos como vía segura, ¿no? Para el ciclista, que son las ciclovías o las bicisendas, que es lo que estamos desarrollando en la ciudad. Claro. Muchos beneficios del uso de la bicicleta. No solamente el tema de salud, descongestionar el tránsito, la contaminación, y de paso ahorrar plata en lo que es el transporte, ¿no? Y te metías en un tema que en el principio tuvo algunos cuestionamientos, pero creo que el salteño se fue acostumbrando, y la verdad que se ven el uso en lo que es ciclovías y bicisendas, y ahora con una modificación más, porque en un principio por ahí era como cuestionado el diseño de esos bodoques, le llamábamos de cemento, no sé el nombre exacto. Separadores. Separadores. Pero ahora le están haciendo de esa forma trapezoidal que es por lo menos menos peligrosa para el vehículo, ¿no? De la gente que se los tragaba porque maneja mal, digamos. Claro, bueno, ese es el tema. Manejar mal que también tiene que ver con la mirada de la movilidad sustentable y tiene también que ver con el uso que hace el vehículo automotor, o el conductor de un vehículo automotor, del espacio público, que lo vemos en la ciudad, y bueno, la intendenta tiene una mirada de trabajar específicamente el ordenamiento en el espacio público, y el uso de las vías, de las calles, tiene que ver con el ordenamiento, y tiene que ver con el ordenamiento de tránsito, tiene que ver con trabajar este cambio cultural en el respeto de las normas viales, sobre todo de la velocidad. Tenemos una campaña sobre gestión de velocidad, ¿no? Tenemos en la ciudad, nosotros, una zona calma, que es todo el área del microcentro, lo que también se conoce como Paseo de la Fe, donde tienen prioridad peatonés y ciclistas. O sea, se viene trabajando por este cambio de mirada. Y en este cambio de infraestructura también tiene que ver, ¿no? Por un lado, no tiene que ver con evitar que el auto se choque, el auto no tiene que llevarse puesto un separador. Era una cuestión secundaria, digamos. Pero tiene que ver también con la disponibilidad de la provisión que hay de mantener la infraestructura existente, porque la vamos renovando y vamos cambiando, porque muchos de los que estaban rotos venimos haciendo esto, y también venimos, ahora estamos trabajando específicamente sobre, nosotros le llamamos Bicicenda Norte, que es todo lo que es Bolivia y Patrón Costa, en el pintar los cruces verdes, instalar cartelería de respeto al cruce de peatones y ciclistas, sobre todo ahora que se viene el cambio de temporada, y circula más gente, sobre todo por un interés recreativo, lo mismo vamos a hacer con Paraguay. O sea, el objetivo ahora es invertir en la infraestructura existente, que en un momento cuando se hicieron las avenidas y se hicieron las caminerías de cemento para las bicicletas, nunca se terminaron de armar como realmente vía segura, nunca se instaló cartelería, nunca se señalizó, nunca se hizo la demarcación. Entonces estamos trabajando en eso para realmente tener una red de vías seguras que incluya bicisendas, las existentes, las ciclovías que terminamos de trabajar, que estamos terminando, hemos sumado 30 kilómetros en estos dos años y medio de gestión, que es más de la mitad de lo que se hizo en 20 años en la ciudad de Salta, en lo que tiene que ver con vías seguras para ciclistas, o sea que tenemos una política para trabajar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Seguimos ya con la última parte de Sin Vueltas. Bien, esto ha sido todo para el Sin Vueltas de esta semana. En Salta pasó el milagro. Hay que ver qué es lo que pasa. Algunos dirigentes políticos dicen que no larga la campaña electoral, como algunos decían que iba a ser después del milagro, sino hasta después del mundial. Recordemos que los salteños el 16 de abril vamos a estar yendo a las urnas, así que sin duda más tirando hacia fin de año se van a ver los movimientos, aunque ya muchos están teniendo reuniones, ya hemos visto pintadas, ¿no? Por ahí Exeni 20-23. Andrés Soto, también que ha vuelto, parece, con ganas de presentarse en alguna candidatura, pero bueno, han aparecido las pintadas, ¿no? Betina Romero también. Gustavo Saen 20-23. Vieron que las paredes de la ciudad son las primeras que hablan respecto a aquellos que quieren presentarse en alguna elección. Pero de eso vamos a estar hablando, sin dudas, el próximo programa la semana que viene. Llegamos al final de Sin Vueltas, como les decía, recordando siempre nuestra invitación a CNN Salta 94.7. Esta semana estuvimos en el milagro, salimos a la calle, así que muy bueno el trabajo de todo el equipo periodístico de CNN Salta. Y la invitación a nuestro portal www.informatesalta.com.ar Nos esperamos la próxima semana. ¡Gracias!